Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo Levantaos, no temáis. Al lanzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor Comencemos con la ambientación del relato evangélico. La alta montaña La alta montaña generalmente sabemos que ha sido identificada con el monte Tabor pero a veces con el Hermón y es junto a esta alta montaña, junto con el Jordán y junto con el monte Calvario uno de los tres lugares bíblicos donde se revela la filiación divina es decir, que Jesús de Nazaret es hijo de Dios. La revelación en el Jordán es con palabras idénticas excepto el mandato final de escucharlo y esto lo encontramos cuando al comienzo de la vida pública ahí comienza después del bautismo en el Jordán. En cambio la transfiguración es digamos en la cumbre de su camino la apogeo y la cruz el tercer lugar cuando llega al fin de la obra de salvación. El bautismo en Jordán por primera vez el Padre proclama la filiación divina de Jesús sin otros testigos más que el Hijo según San Mateo es decir, difieren ahí los sinópticos Este es mi Hijo amado en quien me complazco eso es lo que dice. Al final del Evangelio como un grito del corazón emerge la confesión de los labios del centurión cuando ve morir a Jesús dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Vemos los tres casos donde en los Evangelios en la Escritura Sagrada Escritura se dice que Jesús es Hijo de Dios y por eso a medio camino reclinando el recorrido en la transfiguración que es la fiesta que celebramos hoy aunque es domingo es en la transfiguración porque es 6 de agosto he revelado los discípulos elegidos. Dice el Padre la voz de la nube este es mi Hijo amado en quien me complazco casi idénticas palabras con las del bautismo con el sol agregado dice eso pero dice también escuchando Jesús sabe que está próximo el final de su itinerario por la tierra y sabe que pronto deberá pasar por su pasión y muerte y desea fortificar la fe de sus discípulos poniéndoles de manifiesto su naturaleza divina que está oculta saben ya ellos claro que Jesús es el Mesías esperado que Dios está con él pero necesitan más hay que hay que descubrir aún más de Jesús y para eso escoge a los más íntimos recordemos los mismos que fueron testigos de la resurrección de la niña la hija del jefe de la sinagoga y que también fueron testigos o serán testigos luego estarán con él en el huerto de los olivos son los mismos Pedro, Juan y Santiago y los lleva a la alta montaña Jesús quiere que tengan ellos experiencia de la gloria que ella tenía con el Padre ellos vienen ven al hombre un hombre extraordinario el hombre de Jesús pero hasta entonces no habían visto nada absolutamente de su divinidad por eso en el curso de la última cena en su oración sacerdotal que está en Juan en el Evangelio de San Juan ahí le dice al Padre yo te he glorificado sobre la tierra y llevado a cabo la obra que me encomendaste y ahora Padre gloríficame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese os dais cuenta la gloria que yo tenía junto a ti antes de la existencia antes de la creación del mundo le está diciendo ese que va a morir en la extrema humillación en la mayor crueldad hacia su persona es nada menos que el Hijo de Dios ese Hijo de Dios que señala la voz que sale de la nube luminosa es la voz del Padre el Padre devela el esplendor de la divinidad del Hijo hasta entonces como digo oculta en su humanidad y esto que nos relata el evangelista lo confirma Pedro en su segunda carta que es la segunda lectura además del día de hoy cuando escribe que lo que ha enseñado no ha venido de fábulas fantasiosas sino de su propia experiencia de haber sido testigo de la grandeza de Jesús cuando recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria soy yo aquella voz que decía este es mi Hijo amado en quien me he complacido y dice San Pedro y nosotros sigue diciendo lo oímos la oímos esa palabra estando con él en la montaña sagrada la han oído eso que relata el evangelio lo confirma Pedro en su en su carta en su segunda carta pero según los evangelios la voz del Padre dijo algo más dijo más bien más bien mandó escucharlo y a partir de aquel mandato el Padre no hablará más su orden es clara escuchar al Hijo porque él es la palabra misma es la palabra que debemos escuchar y ninguna otra más es la palabra que custodia la Iglesia es la palabra que viene de los apóstoles la única palabra divina que se hizo carne para hablarnos con términos humanos en la que habían sido dada a los hombres en la ley por eso en la escena del relato está Moisés había dos Moisés y Elías por eso está Moisés palabra que transmitió por medio de los profetas por eso también aparece Elías porque quien ha visto al Hijo ha visto al Padre y quien ha oído al Hijo ha oído al Padre es que el Padre manda a escuchar al Hijo una palabra habló el Padre que fue su Hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma escuchada en silencio esto es de San Juan de la Cruz dichos de luz y amor para escuchar al Señor es necesario primero necesario primero hacer silencio del ruido exterior del mundo exterior y también lo más difícil acallar el ruido interior la escucha de la palabra no está restringida a la lectura atenta y meditada de la Sagrada Escritura sino que se prolonga esa escucha en la contemplación silenciosa de Jesucristo en el Santísimo Sacramento cuando yo lo contemplo y lo adoro en el Santísimo Sacramento obedezco al Padre escucharlo y su presencia es decir la del Hijo de Dios en toda su divinidad y humanidad oculta mis sentidos le habla a mi corazón y permaneciendo así en el silencio Él va haciendo su obra en mí me va transformando me va se podría decir transfigurando porque la adoración me permite estar cerca muy muy cerca muy cerca de Cristo y Cristo irradia desde el Santísimo Sacramento que está expuesto irradia gracias irradia irradia luz la luz de la verdad la luz de la vida y entonces como a Moisés cuando estaba adelante ya ve que reflejaba en su rostro la luz de Dios también en cada uno de nosotros cuando nos acercamos al Señor por la adoración nuestra alma resplandece por más que no lo notemos cada momento de oraciones de transformación por cada hora de oración silenciosa el alma el alma resplandece y resplandecerá más luminosa más gloriosa en el cielo eso decía la Santa de Calcuta la adoración es el ascenso a la alta montaña es donde como los tres apóstoles nos postramos en adoración ante la revelación de Jesucristo de Dios con nosotros y le decimos Señor que bien se está aquí la transfiguración es una etapa esencial para los discípulos ellos dejaron todo para seguirlo sin saber exactamente dónde terminarían dónde serían conducidos y como Abraham cuando lo dejó todo obedeciendo al Señor y pronto se verán confrontados al escándalo de la cruz como cuando Abraham tuvo que conocer la oscuridad en el sacrificio de Isaac y Jesús los prepara con una experiencia mística que hace resplandecer una luz mucho más poderosa que las tinieblas que se acumulan en contra de él no olvidemos que el llamado misterio de iniquidad está presente en todo momento en su vida desde apenas nacido que obliga a José y a María a emprender el camino del exilio huyendo a Egipto misterio que en cuanto a la vida terrena de nuestro Señor pero que está en su ápice en estos momentos del inicio del final de los tiempos ahí está presente el misterio de iniquidad con su poder en prefacio de la misa de hoy se dice porque Cristo nuestro Señor manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo en todo semejante al nuestro el resplandor de su divinidad de esta forma ante la proximidad de la pasión fortalecida a las fe de los apóstoles o fortaleció perdón para que sobrellevasen el escándalo de la cruz así se nos presenta a nosotros su iglesia y a cada uno ante las cruces que padecemos que padecimos o que vendrán resplandeciente así se nos muestra la luz luz de luz luz verdadera que vino al mundo y alumbra a todo hombre ante la confusión ante las incertidumbres y dudas quizás necesitemos más que el Señor nos ilumine más que eso nosotros dejarnos por él iluminar no ofrecerle resistencia confiar en su amor abandonar el escepticismo y el espíritu de derrota humana porque eso sí que es cierta pero nosotros estamos por la victoria de nuestro Señor la que haremos nuestra y por la que cooperamos en unión a nuestra madre del cielo necesitamos eso sí y esto lo pedimos tener la experiencia gloriosa de Dios en nuestras vidas sobre todo en este tiempo en que la iglesia debe seguir a Jesús al Calvario entonces deberemos contar con el recuerdo y la esperanza de la gloria de Dios que sostenga nuestra perseverancia en la fidelidad el miedo nos aleja de Dios y el miedo está en relación inversa a la fe cuanto menos fe mayor es el miedo que la luz de Cristo su rostro resplandeciente y glorioso quede en nosotros impreso cuando la noche se vuelva aún más oscura alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado y alabado sea y alabado sea